Fue una actividad interesante, es una forma de difundir lo que nos está pasando, son otras modalidades, esto se puso a consideración en la asamblea y fue aprobado por unanimidad, y nos pareció interesante, los chicos están tomando su clase y al mismo tiempo estamos discutiendo la problemática de la docencia en la universidad, y no solamente en la universidad, estuvimos charlando sobre la problemática de la docencia a nivel nacional, en todos los sentidos. Sobre todo próximo a que mañana tenemos esta marcha federal educativa, donde participan todos los niveles del sistema educativo. Yo no he sido kirchnerista, pero este gobierno está inventando una grieta nueva, la grieta que quiere inventar este gobierno es entre los docentes y los alumnos, entre los docentes y la sociedad. Bueno, si ellos criticaban la grieta de antes, no está tan bueno que ellos busquen de generar una nueva grieta, y en esa circunstancia de poner docentes frente a la sociedad, docentes, frente a los alumnos, como si fuéramos los malos de la película y como lo que charlamos con los chicos recién, la llave la tiene el gobierno, y es muy sencillo destrabarla, llame a paritaria nacional, empecemos a discutir sobre el número 0 y se terminó el conflicto. Entonces, en ese sentido, la charla con los chicos fue muy interesante, porque ellos preguntaron, hicieron sus planteos, que hay cuestiones que no están de acuerdo y está bien. Decidimos una propuesta para llegar a la Asamblea, que fue la de, como una actividad en el marco del paro, hacer una clase en la sede del gremio. Esa fue la decisión. Y la estructura, más o menos, de la clase fue, ¿por qué estamos en el gremio? ¿Qué significaba la clase? Después invitamos, bueno, en el caso de Guillermo, estuvo con los chicos y presentó el fundamento de la medida de fuerza, y después pasó a dar la actividad que estaba planificada para el día. Creo que la situación de educación pública está en estado grave, por decirlo así, en muy mal estado, que hay que tomar medidas. El profesor Pablo Freire, en el año 76, dijo que el paro como medida de fuerza dentro de la educación no era lo adecuado, porque él no tenía una propuesta. Yo creo que hay que seguir pensando las propuestas, creo que dentro de la universidad tendremos que debatir profundamente, y que la sociedad, junto con nosotros, salga a las calles a pedir que la educación pública se defienda, se defienda por lo que significa, porque si no se está yendo a la destrucción total de la educación pública en todos sus niveles. Me parece que como estudiante de la universidad pública es importante defender el reclamo, no solo salariar, sino con todo lo que conlleva esta medida con respecto a la desfinanciación de la universidad pública, y el que no se les reconozca las pérdidas con respecto a la inflación que está teniendo el país, me parece que lo que están pidiendo es justo, que se llame una paritaria nacional, y que uno como estudiante tiene que apoyar el reclamo, porque básicamente al precarizar al docente, estás precarizando a cualquier profesional que el día de mañana quiera ejercer la docencia, o quiera prepararse con esos mismos docentes. Y frente a esta medida de realizar las clases públicas, ¿crees que sirve para concientizar a los estudiantes? Sí, totalmente. Generalmente la queja del estudiante en particular es el no tener clase, o el perder las clases de consulta o los llamados de examen, y me parece que esta es una medida de fuerza que puede hacer que el estudiante que quizás no está tan involucrado, o no sabe bien de qué se trata, o escucha a los medios constantemente, sepa que hay otra opción, que se puede servir una medida de lucha, dando clase y que están los docentes ahí.